Algo en la producción número 11 Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de olvidar cualquier amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías de olvidar cualquier amor Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Si conocieras como te busco, 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 preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Buscarías lo que pensaste para mí Si conocieras como te sueño, como te sueño Pensarías más en mí Tropical Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Cuando te amé, como te amé, como te amé, serías más feliz Cuando te amé, como te amé, como te amé, serías más feliz Cuando te amé, como te amé, como te amé, serías más feliz Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres son Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito 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 Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo a mí me enamoré a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo a mí me enamoré a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo a mí me enamoré a Dios ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!